Siento nostalgia de alcoolidad al retornar mi tierra de alcalde Muchos paisanos se van a esta tierra Muchos paisanos se quedan en la desierta Pero se tiene esta vida en la tierra Llegas la imposición de su perdidor contra Marimba Se tiene esta vida en la desierta Cuando salimos de mi tierra Al noche está dormido Llegas la vida delante Quien se me abrocerá Esa es nuestra gran camisa Y una de pantalones Compa de fotografía En la desierta Quien se me abrocerá En la desierta En la desierta En la desierta Entonces me abrocerá En la desierta En la desierta En la desierta En la desierta Si eres mi hermoso, sentirás que me morirás y que ese es el querido que me conté, yo no te voy a ver. Si eres mi mundo más fuerte, logré cruzar las fronteras, conforme te veo crezar las fronteras que sonarras, lograr las fronteras de la calle, lograr las fronteras de la calle. Si Donald Trump, arreglar las fronteras de la calle, en esteán de ministers Etsy. Elencio 말 mexe decirse a Dios. Y por las cosas que te han guiado, y a mi chino te va a dar Y el campo, el que te hace tu tierra, pa' el campo Que duele tanto tu tristeza Vamos a tirar a muchos amigos de la reconquista Que ya han empezado De Alabama Que ya ven Porque somos el primer sentimiento del pueblo Que ya han empezado el pueblo Que ya han empezado el pueblo Que ya han empezado el pueblo ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!